Continuamos otra vez... ...en la serie. ¡Estamos! ¿Te han hecho un huevo? ¡Changel! ¿Te estamos grabando? ¡Qué orden, eh! ¿Cuál? ¡Ele! ¿Estás grabando, estaba? Yo te sigo en el torneo ya... No, me calla, te he hecho un día... ¡Tan! ¡Tan! ¡Estaba ahí, da! ¡Changelón! Pero a mí me va a llevar... Si... ¿Pues si, habla... ¿Y crees que ahora yo voy a estar hablando? En la escuela. Carlos... ¿Cuántas tortillas te comiste? Entrevistaron ahora con mi nola. Dos. ¿Y vos? Cinco. ¿Y vos también? ¡Láquita de puto! Y vos te... Yo me comí tres, te lo curaste. Y yo... ¿Y porque me dejaron el puto también? Y yo comí cinco. ¿Y la gordura te comiste? ¿Usted? Con tres también. Con mucho... Está muy fuerte. ¿Verdad? No, de verdad. Estoy a dieta. Segurito. Buenas tardes. ¿Cuál será? El whatsapp. El whatsapp poste era todo. El whatsapp poste era todo. El whatsapp. Si se diera cuenta el macho alfo que tiene, se lo matara. Yo no sé por qué, pero allá con mi madre en la mesa... Kevin le estaba diciendo y yo no sé qué. Ya me tiene acto sobre el caso. Yo no sé por qué. ¿Quién decía Kevin? Yo sólo llamaría a Kevin a este, yo no sé. A este. Pues sí a este. Ay, a día de qué. ¿No será que el tío caminó a la teatral? No. No. Kevin lo chévere. Floras tan bellas que... Ay. Claro, ¿cuántas tortillas te comís? Ay, yo ya ni una me comí. Velo, ve. Yo apenas tres humildemente, hijo. ¿Vas a jugar? ¿Qué? ¿Qué? Ya te voy a quedar por allá. Me he hecho. Javi, ¿cuántas te comís? Salud, pipis. Una. Una. Una de las. Eh. ¿Alberto? Alberto. 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 Alguien día pasé a la iglesia. Ajá. Y había agarrado el micrófono y decía yo, Palabra de Dios. Y la. Y la. Ya ha sido. Qué. 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 Es que yo pasé a leer el domingo pasado. Mira. Y ya. Ya. Cuando supuestamente tenía el micrófono agarrado aquí y decía yo, Palabra de Dios. Ay, la goma. Ay. Entrevistar. Marardan a una niña ya, sin raya. Es que había una metana, no se ve. 11. Un po. ¿Cuántas tortillas te comiste? La más quince de la quinta No sé de ella No Hola ¿Qué tal? Jamie ¿Cuántas tortillas te comiste? ¿Cuántas comidas hiciste hoy en el día? Una moja de dieta con la semana ¿Por qué una? ¿Por qué no tenés mucha? Dios guarda ¿Y qué pensás ir a hacer a tu casa? A dormir No, 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 no No, no, no Y usted Carolina ¿Cuántas tortillas te comió? ¿Cuántas te comió? La mitad de una Dios guarda ¿Cuántas comidas lleva hoy en día? Una Hoy en día Todos estos años que he vivido ¿Cuántas comidas se lleva? Pásenla más ¿Cuántas? Una diez Dios guarda, bien Ahí hay una Yo estoy ya no me voy a ayudar a la mano ¿Para la moto y parquear manito? Condéanos a la venta Changel ¿Vos qué nos puedes decir? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Puedes cocinar la Carolina? ¿No? ¿Ya me puedo casar ahí? No sé No sé Vaya la Carolina está disponible y dispuesta para casarse Por favor allí Ya saben que es una mujer de hogar Ya saben que no lo te va a morir tía Ya saben que no lo te va a morir tía Sí porque el pollo Dios guarda Estaban buenas las topas ¿No? Sí Ay que con hambre no se siente Ay que con hambre no se siente Una topa de la mañana me ha latido buscando fresco Ay que ahorita decía Uy Tina muy palzón Entonces vio la voz ¿Y vos por qué andas todo morequeado del buch? Ah que se siente caliente me cayó Que cuente por qué anda así El crush lo ha dejado así ¿Qué es el crush? El crush El crush Cristi quedó breve Y yo me dijo que me hagas cosas Porque no tenés favorita Espera Les cuento Ahorita le da secreto a la cara Un día yo ¿De qué? Llegó a tiempo Cristi no vayas a hablar cosas Viene ella va Acerca mantenemos Ahí este Viene ella va Caro le digo ¿Qué andas por aquí? Pero miren todito esto Ella miren Es mentira Es verdad Yo la dejé Ay ya te digo Nadie me ha visto Bien chicoñada Sí vos Pero una rueda Pero sabes rueda Que andaba Sobra de mentira De quitar siquiera No es verdad Vos lo has dicho No tengo nadie Así que no Ah Pero ya te dije Estaba a tocar Estoy soltera Hola Esperando herencia Digo hola ¿Estamos a caer allá? No es bueno Yo quiero Saludos Saludos ahí a mi amigo Raymundo Que siempre está pendiente de mí Gracias Te quiero mucho También a mi amiga Soluna También a Javier del Cid Gracias por apoyarnos siempre Cállate no interrumpamos Y a todos los que nos venga ahí saludos 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 Ay saludos a todos 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 Que ustedes lo aprendieron No me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Y en su discurso se echó Pero no O sea nada Y vos Changel ¿Qué? Yo si gracias 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 Mira la pasada Y vas Digo guarde Si él Si le digo que 5 tortillas Él comió El que no ganó ¿Cuántas te comiste? 5 Y así el poquito que habían dado Porque el niño no comió Y dice la Rocío que enfermo Lo tiene que casi no le come Digo guarde si ahorita está enfermo Casi no me come Pues si ahorita está enfermo 5 tortillas Come cuando está alentado Se sampa la tía Oye Tienen mucha hambre Que dicen que el papá es el El papá El papá ¿Te gustan? ¿Cuál es el chambre que han diciendo? La Jamie y la Christine también ¿Qué se parece al agua? Decimos Ya no lo veo Que vamos a tomar un rato Vamos a tomar una llamada Ahora me estás reclamando La cabeza Oye Qué Esa era la llamada Que se va a dar Buenas bendiciones Buenas bendiciones Buenas bendiciones Todo el mundo Todo el mundo Me quedó Con 4 Te quito Si supiera que con eso se me cura Me tome ¿Qué? Este es pura Que es pura Aquel día andaba Aquel día andaba Norma ¿Cuántas tortillas se comió? Yo tomé como 3 ¿3? ¿Vos cuántas tortillas te hartaste? 5 5 Y miren el pollo aquí Y lo dejé Miren el desperdicio Ahí me lo echan Ahí me lo echan ahí Y me lo voy a llevar en la bolsa No, es que lo que pasa es que a mí me quitaron mis coteras Y las coteras son mías Hablando de coteras ¿Quién se las comió? La verdad Coteras Nadie agarró las coteras Ahí están Vamos a ver si ahí están A ver quién tiene suerte Aquí están No, no están Yo ya la vi Ahí está peleando la boya La boya es mía Ya me la voy a llevar Un poquito Sí ¡Salud! ¡Mira pues! Una pedraja le digo a ti Mira Ahí me dejan esa ollita Que yo tengo que comer 5 días Con eso que va a sobrar Se falta la cena todavía Los huesos no los van a echar los chuchos Que los voy a apeliscar bien Antes de tirar Y algo de los huesos Los ha visto matados Yo le voy a jugar al rancho Aquella mujer Eso por qué se me va a gustar la huella ¡Ah! La sirena ¿Y por qué no querés decir con quién le juego? Allá viene Allá viene Bien, bien o bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, te voy un rato Bueno, con esto sí vamos a ir dando ¿Ok? Ya porque... Porque este... Porque ya comimos Ya estamos, ya está la cabeza No sé, ya está, ya está Gracias a los amigos por olvidarse ahí 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién más que... ¿Ah? ¡No le bajes! 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 Bueno, entonces ahí muchas gracias ahí Para el chero No pudieron venir a este... Son, se los comió Les dije todavía Hasta ahorita bien Y no quieren comer Lo importante es que los acompañaran Por eso los vine a acompañar Porque no los pudieran... Por eso los vine a acompañar ¡Ja, ja, ja! Ahí va para los otros Entonces ahí gracias ahí para el viejón Ahí los demás no pudieron venir Por atraso Por puros percáncer Pero para la otra vez Los vamos a invitar Aquel se iba lamentando Que no fue venir Dago pasó ahí Que se rascaba la cabeza Que iba para... Chotolur, San Miguel Ahí para dónde vas Chotolur Pa' San Pedro Pluzca Gracias San Pedro Pluzca Bendiciones ahí no tengo más palabras El barico de Dios